Llegó hasta que, imagínese, hasta que se fueron ellos que la casa se reconstruyó, pero fueron años y años de promesa falsa. Me acuerdo que había una, que era una muchacha que llegó y se hizo amiga de la familia y era bien mentidosa y ella decía que un tío le había heredado dinero y que ese tío, y que con ese dinero nos iba a comprar la casa. Y una promesa así iba, como que era en serio. Y entonces nosotros estábamos esperando y pasa un año, pasó dos años. Y al final averiguamos por qué, por qué. No me acuerdo cómo fue la cosa, pero, 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 pero andábamos buscándola por algo, andábamos buscando por algo y la encontraron. Y que vivía con un tío, sí, pero el tío estaba muriéndose, pero de ya de edad. Y no tenía nada el tío, vivía una casa normal. Normal, ajá. Ajá, y si era tío de ella y todo, pero no tenía ninguna fortuna, no tenía ninguna herencia, no tenía nada. O sea que era mentiroso. Era mentirosa ella, y nos dio la mentira de que con el dinero y la herencia que le había dejado, y con eso me iba a comprar una casa. Pero quiero decir de que uno hace esperanza a esas promesas o a cualquier cosa que pueda llegar por ahí. Ajá. Y uno dice algún día, algún día, primero Dios se va a hacer la realidad. Sí. No sé si la Carmen pasó por eso también, que alguien le prometía, mirá. O algún día pensaste que ibas a tener tu casa tan rápidamente. Esa es bien difícil eso, aunque. Para ella eso es bastante difícil. Ajá, para ella. Porque es algo que ella quizás había soñado con tener su casa, vivir bien y todo eso. Creo que todos, o sea, todos pasamos por eso y todos deseamos tener nuestra casa. ¿Vos tenés casa? No. 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 Imagínate tantos años deseando que algún día, yo decía de aquí a unos cuantos años, que no sé qué. Pero además me imaginé que este año iba a ser este año. Ahí está. ¿Viste? 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 Ahorita. Vamos, vamos despacio. ¿Cuál era tu esperanza antes de 4K? Ajá, ¿cuál era tu objetivo? ¿Cuál era? No, ¿cuál era tu esperanza antes de una casa? Ajá. No lujosa pues, pero diferente. Ajá. Es que en mi pensamiento solamente estaba a decir yo, voy a conseguir un trabajo, aunque sea ganando poquito. Arreglarla. ¿Solo era arreglarla? No era de... No, en ningún momento era botarla, porque yo sé que para hacer una casa no se hace con 300 dólares, 500 dólares, sino que estamos hablando de miles de dólares. Ajá. Y más así, de iniciar desde cero cuesta bastante y una persona que no tenga apoyo de un familiar o de nadie más, pues es mucho más difícil. Entonces, pues... Para arreglarla. Sí. Y no es, pues un repello de dos paredes así lo más que pueden usar son la malla, el cemento, la arena. Sí. Vaya, pero imagínese, pero imagínese, pero imagínese para uno de pobre, uno siente bastante eso, lograr arreglar las paredes. Ajá. Porque mi hermano y yo, mi hermano iba a estudiar, vamos, no teníamos como decirle, mira, te vamos a apoyar con esto y esto. Y martillo. Ajá. Y estudiaba, iba a la escuela, pero no iba a estudiar a la Carmen. Por ahí está, don Lolo. Ajá, don Lolo, ajá. Vaya, usted, usted, ¿qué siente, don Lolo? ¿Cómo se siente? ¿Está feliz? Bueno, para empezar, yo me siento agradecido con Dios porque yo siempre he dicho de que los tiempos de Dios son... Perfecto. Nosotros ya tenemos más de 12 años de estar viendo la forma de cómo arreglar el problema acá de la casa. Entonces, como lo dijo la Carmen, de que al principio era darle una reparada, pero ustedes pudieron ver de que ya la casa ya no estaba para hacerle reparaciones. Más que la Carmen la quería levantar, decía, ¿cómo iba a levantar eso? Sí, la casa ya estaba para allá, ¿qué para acá? Y lo que dice ella es verdad, porque nosotros tenemos familias que si, pues sí, de promesa viviéramos, quizás ya tuviéramos. Pero, bueno, nosotros lo que sabemos de que quizás hay gente particular, uno encuentra más apoyo que de la propia familia. Y, bueno, yo me siento feliz porque creo que ya hay una luz de esperanza de que las cosas van a cambiar. Ustedes han visto cómo ha estado el problema acá en la casa. Y, primeramente, Dios, pues, así como conocemos, pues, le demos fin a tanto que hemos soñado, por decirlo así, porque hace más de 12 años que era nosotros buscando la forma de cómo salir de estos problemas. Pero, gracias a Dios, como le digo, Dios hace cosas maravillosas. O sea, pues, tal vez uno no se congrega en alguna religión, pero sí creemos en las cosas que Dios hace, y agradecido con todos ustedes también. Y Dios escucha las oraciones siempre. Sí, porque imagínate yo para poder entrar al 4K, yo ese mismo día en la madrugada, yo, mire, yo fuera a mil pueblos, y que es mentira, porque yo soy loca, y puedes decir, ay, estás a los pájaros. Ah, sí, pues, sí, vos, pero eso ya lo vemos, vos. Eso ya lo vemos, vos. Bueno, porque sabe un poquito, un poquito, pajero. Ah, no, ve qué dice. Ese día, él se lo dijo que yo llorando, porque acá en esta grava, ahí había un arresto, y yo le pedí adiós de rodillas, de verdad, y mi mamá ese día se levantó a no sé qué, a orinar, no sé qué, a cuchito. Pero me dijo, oye, eran como a las 3, de la madrugada. Es que nosotros tenemos costumbre que los levantamos a las 4, cuando ella me prepara la comida, ella es difícil que se levantes ahora. Ah, sí, y yo. Y entonces, yo noté de que se levantaron, y por ahí estuvieron platicando, y yo sabía de que algo, algo estaban planeando, pero no me dijeron a mí, hasta en la tarde, cuando yo estuve hablando con usted, quizás unos 5 minutos antes, ella me había comentado. Pero es que ese día, es que ese día no había esperanzas de nada, yo solamente le pedí a Dios que se me dé la oportunidad, pero yo lo veía como algo, a la vez algo, algo imposible, porque yo decía, por la distancia, no creo que me dé la oportunidad. Entonces, y ese día, yo le dije a mi mamá, me vale, fíjate, que ella le comenté del canal, porque yo veía en los videos de todo, de varios, de la banda, ojalá, que no sé qué, y de la gladia, y el río, que no sé qué. Ah, pues, y yo le dije a ella, fíjate, yo le escribí al dueño del canal, y si a mí se me diera la oportunidad, yo te digo, yo no lo pensaría, pero ni dos veces para ir, entonces, y ella me dijo, ella, hija, me dijo, y de verdad, y ella, de verdad, me dejaría sola, porque ella siempre es como que, siempre, yo, como siempre he estado con ella, va, es como que, serías capaz de dejarme, o, yo le dije, todo sea por nuestro bien. Ah, ok. No, entonces, yo siempre me voy a ir, era como que, sí, o, sí. Pero, o sea, por lo menos, yo voy a hacer mi parte, fue lo que dijiste vos, yo voy a respetar, voy a, o sea, probablemente hacer las cosas bien, decirle primero, mire, voy a hacer esto. No, pero yo le dije a ella de que sí estaba segura, porque no fuera a ser de que ya, estando allá, dijeron, no, pues, las cosas no son como yo veía, ya, entonces, pero ella estaba segura, pues, y nosotros le dijimos de que la apoyábamos y no había problema, y ella tomó la decisión, pues, y nos quedó otra que apoyarla. Entonces, la madrugada, ¿qué pasó? Dijiste, no, terminó la televisión. Mire, yo ese día, yo se lo, ante Diosito, le digo que no le miento, que yo me linqué y le pedí a Dios de que sí se me diera la oportunidad, pero le pedí a Dios de que sí se me diera la oportunidad, pero le pedí a Dios de que sí se me diera la oportunidad, pero le pedí de una manera que nunca lo había hecho. Vamos a ver cómo le dicen. Vamos, que nos expliquen. Hagamos, a hacer de cuenta el caso, a hacer de cuenta el caso de que es el día ese, va. Pero no está la... Te voy a prestar el lío, va. Vale, pues, espere, yo andaba así, mire, como quiera. Dale, dale. En la madrugada, ¿estás hablando en la madrugada? En la madrugada. Como ella es nocturna. Ajá, de la nocturna. Ajá, como ella es nocturna, bien, cara, va. Ahí anda el jihote de atrás, mira. Yo te voy a... ¿Ves a dormir en mi papá? Y vaya que parece jihote este, una voz de negro. Vaya, ajá. Entonces, vaya, eran como las dos, como las dos, como las dos de la madrugada, ajá. Dormía, dormía. Ajá. Vine yo y... Ah, terminé de ver el en vivo. Qué aburrida anda. Ajá. Terminé de ver el en vivo y todo. Y después dije yo le voy a escribir porque, ajá, yo tenía su número. Ajá. Primero le escribiste a la Jennifer. Y es que yo, cuando estaba en el en vivo, le dije si me podía dar su número. Ajá. Me había olvidado en el en vivo. Pero después revisé el en vivo de nuevo y ahí aparecía. Ajá. Y vine yo y le escribí. Primero le escribiste a la Jennifer. Le preguntaste, mira, cuánto tiempo te tardó para... Estaba dormida, estaba dormida. No, no estaba dormida, estaba viendo el en vivo. Es que era nocturna ella, hombre. Era nocturna. Fue la presentación de la Jennifer. Ella estaba en su camita. Fue la presentación y ella me escribió. En la hamaca, hombre. Y le preguntó cuánto tiempo te tardó para contestarte cama, le dijo. Para decirte si sí o no. Ajá. Yo estaba en la hamaca, estaba viendo el en vivo. Yo estaba aquí en la hamaca, estaba ñun, ñun, meciéndome. Ah, pues y ahí vengo yo y no me acuerdo que primero le escribió, después me me trajo. ¿Entraste por adentro? ¿Verdad? No, vaya, vine yo y le escriba. Hola, señorito Camarón. Hola, señorito. Ay, ya se lo ganó con eso. Hola, don joven Camarón. Va, crees que allá me dice, ahí me decía señorito, me decía joven Camarón. Va, y hoy viejo pelón me anda diciendo allá, crees que nada. Demasiado. Demasiado. No me acuerdo, ahí ya es de que estaba el primer mensaje. Recuerda que le puse un gran testamento. Sí, estaba largo como... Ajá, ya le expliqué yo mis motivos y todo. Y ahí vine yo y es como que, ay, no, no me la va a dar porque soy de lejos y que no sé qué. Vine yo y así va, veía a mi papá dormida allá y a mi mamá la pasé viendo así, alumbrada, viste, dormida, ahorita aprovecha, dije yo. Para escapar, me dijiste, a ver, ¿por dónde fuiste? Ya estaba acostumbrada a hacer todas las noches eso. Me salí y le dije yo, cállense. A los perros, a los perros, te querían hacer el quiero a los perros.